En este vídeo vas a aprender a nadar y a respirar con gafas y tubo. Estos accesorios se utilizan para moverse por la superficie mientras respiras por la boca y ves bajo el agua. Vamos a dividir este vídeo en tres etapas. Para comenzar, aprenderemos a colocarnos las gafas y el tubo. A continuación, a respirar. Y por último, a nadar con ellos. Comencemos con la colocación de las gafas y del tubo. Ponte las gafas en la cara y utiliza la cinta para ajustarlas ligeramente. Bajo el agua, la presión mantendrá las gafas en su lugar, por lo que no es necesario apretarlas demasiado. Para evitar que se forme vao en las gafas, puedes poner un poco de saliva en el interior cuando todavía están secas. Coloca el tubo en tu boca de manera vertical. Pasemos ahora a la respiración. Inspira y expira exclusivamente por la boca. Entrénate haciendo varios ciclos de respiración fuera del agua hasta que tengas confianza. Cuando te sientas cómodo, sumérgete en el agua sobre el vientre y prueba a respirar. Por último, veamos cómo avanzar con el agua con gafas y tubo. En posición ventral, desplázate haciendo movimientos de pies y de manos. Si quieres bucear, inspira profundamente por la boca y mantén la respiración. Al volver a la superficie, sopla fuerte en el tubo para expulsar el agua. Después, respira de forma normal. Para respirar y nadar con gafas y tubo, recuerda estas tres etapas. Primero, la colocación de las gafas y del tubo. Segundo, la respiración. Y por último, el nado. Ahora te toca a ti.